Damos comienzo a este segundo encuentro seminario virtual que pensamos, craneamos junto a la Cátedra de Trabajo Social de la Universidad de La Matanza como una forma de poder dejar asentado para la posteridad un poco de los conocimientos que fuimos adquiriendo a lo largo de todos estos años, de las experiencias, de realizar este intercambio de saberes, de maneras y formas de poder abordar la protección de un sitio urbano. Bueno, como vimos la semana pasada, quizá podemos repasar un poquitito, vimos un poco de la situación ambiental regional, las definiciones de lo que conocemos como ambiente, como biodiversidad, la importancia de los corredores biológicos dentro de las ecoregiones, hicimos bastante hincapié en lo que son los bioindicadores, las especies claves para conocer la situación ambiental del sitio que estemos observando y que esto se logra gracias a la bella ciencia ciudadana que es ni más ni menos lo que realizamos todos los días, en todo momento, cuando miramos un pajarito o cuando miramos una planta. Bueno, el día de hoy vamos a tratar de abordar un poco más prácticamente los puntos y pilares claves que consideramos o que fuimos viendo que son fundamentales a la hora de abordar la protección de un sitio. Como lo son la caracterización, la investigación previa, que es la fundamental, la investigación previa, porque todo lo que podamos averiguar antes de presentar un proyecto es lo que nos va a dar el sustento para ese proyecto. Vamos a hablar un poco, vamos a desarrollar un poco lo que son estas tres patas fundamentales que consideramos para darle base a un proyecto, como un trípode. Vamos a hablar un poco del marco legal y ver cómo redactar, cómo encarar la redacción de un proyecto de conservación. Primero y principal, tenemos que investigar. Tenemos un espacio X, acá en este caso utilizamos nuestra reserva natural urbana, Isla Verde del Palomar, porque es lo que nos movió a comenzar a realizar todas estas situaciones. Y de la investigación previa nuestra del barrio, el conocimiento de pasar por al lado de un alambrado y ver que habían plantas y animales que no eran los comunes que estaban en la vereda de nuestras casas, comenzamos a investigar. Comenzamos a mapear primero y principal, observar, como veíamos la semana pasada, de macro a micro, comenzar con la imagen satelital bien grande, para entender un poco la matriz en la que estamos inmersos, y a medida que nos vamos adentrando en lo que es este gran mar de cemento, empiezan a aparecer estos parches verdes, estas islas verdes, que empiezan a conformar los corredores biológicos. Esto es muy importante en la investigación previa, porque poder conocer cómo era el sitio anterior a la antropización, o cómo está hoy día sobreviviendo este corredor biológico unido por los diversos conectores, por los arroyos, los ríos, las vías y demás espacios, es clave para poder comprender a dónde estamos metidos, a dónde queremos proteger un espacio, porque partamos de la base que esto es para tratar de... Bueno, tenemos el espacio X, por ejemplo, el espacio de líos, ahí en la matanza, que está acá el compañero Lucas, con quien hemos tenido numerosas reuniones previamente, buscando la forma de cómo proteger un espacio que a priori es casi improtegible, porque es privado, hay un millón de intereses de por medio, pero bueno, sin embargo, la investigación que se debe hacer es la misma, se debe hacer un mapeo, se debe investigar las cuencas en las que se está presente, porque la información que tengamos de las cuencas habla de las características edafoclimáticas que tenemos en ese lugar, edafo de suelo, o sea, las características de suelo y de clima, como se ve acá en el mapa, de las cuencas del lado izquierdo, tenemos la cuenca del río Luján, del río Matanza, del río Reconquista, junto con lo que se denomina la cuenca del Plata, que son los arroyos y riachos que desembocan directamente en el río de la Plata, y también se puede ver en el mapita de la derecha un mapa topográfico con las diversas cotas de altura que hay y que van conformando la matriz natural en las que estamos inmersos, que le brinda a cada sitio características particulares de ese sitio y de su cuenca y de su región. Por eso es que es importante identificar la región en la que se está, la cuenca en la que se está, las características de suelo, las características de clima, para poder elaborar un diagnóstico concreto del espacio que queremos abordar. Algo fundamental también dentro de esta investigación es buscar los registros históricos. ¿A qué nos referimos con registros históricos? Desde relatos de vecinos, de vecinas de la zona, que contaban cómo era la región previo a la llegada de la mayor cantidad del hormigón, buscar fotos, videos, audios. Acá por casualidad tenemos una imagen de lo que era el Arroyo Morón de 1930, se lo puede ver un clásico arroyo de llanura, con un cauce mucho más chiquito del que le conocemos hoy el día, con los márgenes sin rectificar, obviamente. Este arroyo crecía, inundaba la región de los humedales, se formaban bañados, se formaban esteros en nuestra zona, con el consiguiente paso de los años, se fue obviamente rectificando y canalizando por esta búsqueda de dragado de todo espacio natural que tienen, pero bueno, por lo menos en la búsqueda de los registros históricos podemos encontrar esta información que generalmente no está de fácil acceso. No es que uno googlea registro histórico de la Reserva Natural de la Ferrere y te aparecen millones de fotos. Por eso es que pusimos esta placa en donde los compas de la Reserva Natural de la Ferrere sacaron una campaña por sus redes en búsqueda de encontrar todos los registros históricos porque esto es muy importante para generar la identidad. Esto es algo clave, generar una identidad del espacio que uno busca proteger también data de lo que es recopilar los registros históricos porque el espacio está presente desde miles de años antes de que nosotros le pongamos los ojos a este espacio y que empecemos a registrar especies. Por ejemplo, les quiero contar algo que pasó en Palomar donde cuando arrancamos hace nueve años a registrar aves nos cruzamos de repente con un muchacho que trabajaba en el refugio de perros que conocía el espacio hace más de diez años y nos comentaba que cuando existían las lagunas todavía había registrado flamencos, por ejemplo que había registrado especies que nosotros nunca llegamos a ver pero dentro de lo que es el registro histórico todo eso cuenta y más obviamente se ve una foto en este caso no había foto de los flamencos pero son varias de las personas que nos dijeron que hace 20 años atrás, cuando todavía existían las lagunas en la Reserva Isla Verde antes que las rellenen bajaban grandes bandadas de aves palustres a anidar que bueno, esto nos da la pauta de que a este sitio se le pueda hacer una restauración de humedal y que lo más probable es que estos animales vuelvan a bajar por eso vean lo importante de lo que es conseguir y acumular lo que son los registros históricos después, respecto a la jurisdicción otro de los puntos importantes es investigar la jurisdicción o el dominio de las tierras que queremos proteger que esto es muy variable y acá podemos quizás estar hablando dos horas de los diversos dominios que hay de las diversas estrategias que podemos tener para abordar la protección de estos sitios por ejemplo acá decidimos poner dos imágenes de dos sitios que se encuentran a muy poca distancia los dos se encuentran en el partido de Tigre un partido que valga la redundancia pese a estar en pleno delta del Paraná no tiene una sola área protegida más bien está todo liberado a los countries y al ecocidio generalizado pero por suerte existen vecinos, vecinas gente comprometida que comenzó a organizarse para proteger estos espacios y dentro de de esta carrera de protección hemos tenido reuniones también con los dos colectivos en este caso con el grupo de conservación El Talar que son los vecinos que protegen a la Reserva Radio Nacional en Pacheco y con vecinos por la Reserva Natural Municipal de Tigre que son los que buscan proteger este espacio el de la derecha en donde hicimos una investigación previa en conjunto para poder determinar a quién pertenecen las tierras y por qué es importante determinar a quién pertenecen, entre comillas las tierras porque esto nos va a dar la pauta de por dónde tenemos que encararlo por ejemplo, en el caso de los terrenos de Radio Nacional en Pacheco que son unos humedales impresionantes con bosque de talar, coronillo, chal-chal algo increíble que no se suele ver en el conurbano bonaerense uno piensa que quizás para ver bosque de coronillo tenés que ir a Punta Indio pero no, tenemos también acá cerquita, acá nomás en Pacheco un gran bosque de coronillos que por ejemplo, este sitio en su comienzo pensábamos que era del Estado como es de Radio Nacional que es como una empresa estatal pensábamos que era del Estado comenzamos a investigar un poquito más y resulta que gran parte de los terrenos le pertenecen a Cencosud que es una empresa privada que les tiene cedido en forma de, como dato el uso a Radio Nacional lo que sucede en este espacio por ejemplo es que la gran mayoría de los pastizales y humedales de ahí no pueden ser construidos por una cuestión de que tienen antenas hay cientos de miles de antenas en todo este predio lo que imposibilita la construcción que indirectamente terminó de viniendo en la protección entre comillas porque no está protegido el sitio pero sigue en la protección medianamente ambiental de lo que sería este lugar porque al no poder construir pensen que este sitio está rodeado y sitiado de countries hacia todos los flancos por ahora este sitio sigue resistiendo pero tenemos la traba de que al ser privado no podemos presentar un proyecto de ley o de ordenanza municipal para protegerlo lo que sería muy sencillo sino que tenemos que dialogar con el privado dialogar con diversas instituciones que puedan obrar de mediadoras ante ese privado para poder lograr algún tipo de marco efectivo de protección para este sitio por ejemplo luego de varias charlas con la gente de Radio Nacional nos dicen que quizás estaría bueno protegerlo pero no saben si abrirlo a la gente por el tema de las antenas por el tema de que es propiedad privada entre comillas y miren por ejemplo lo diferente que es con la Reserva Natural de Tigre bautizada Reserva Natural Municipal de Tigre pero que seguramente termine teniendo un marco similar al de la Reserva Natural del Palomar como Reserva Natural Urbana de la Defensa porque luego de la investigación previa que realizamos junto a los compas de Tigre nos dimos cuenta de que el predio pertenece al Ministerio de Defensa al igual que en el Palomar que está bajo jurisdicción militar pero una jurisdicción militar mucho más light por así decirlo que lo que sería en el Palomar o en Campo de Mayo porque este predio que hoy día creo que la Reserva pretende tener unas 10-11 hectáreas en su momento tenía como 30 pero fueron avanzando con diversos desmontes debido a la desprotección diversos gobiernos fueron pasando y le fueron cediendo parte a privados de lo que sería este espacio que pertenece al Estado es del Ministerio de Defensa le fueron cediendo a privados para realizar canchas para realizar estacionamientos y ahora por ejemplo la lucha de los vecinos de la Reserva Natural de Tigre nace porque el Club Tigre casualmente quería desmontar ese bosque hermoso de alisos y sauces para ser una ciudad deportiva entonces acá es donde empiezan a entrar los conflictos los intereses cruzados pero bueno parte de esto se empieza a visualizar una vez que realizamos esta investigación y podemos determinar la jurisdicción o el dominio de cada sitio lo fundamental lo que más nos gusta esto es lo más lindo porque lo que es investigar papeles es un garrón pero es algo que tenemos que realizar porque una cosa no exime lo otro lo más lindo lo que nos moviliza lo que nos encanta realizar son los relegamientos de biodiversidad que es ni más ni menos que acercarte al espacio natural con un largavista con una cámara con una libretita y una birome un lápiz tampoco hace falta tener cámara y largavista recordemos que los grandes naturalistas que marcaron historia en la humanidad no tenían ni cámaras ni largavistas tenían libretitas y dibujaban absolutamente todo lo que veían y así fueron identificando especies y esto es importantísimo porque la diferencia entre un baldío y una reserva natural la marcan las especies la marca la biodiversidad pensemos que estamos inmersos en una sociedad donde la gran mayoría de la población ve en un área natural en un pastizal en un bosque ve miedo ve inseguridad ve suciedad ve algo desconocido a lo que estamos entrenados socialmente para temerle por una cuestión de que pensamos que la naturaleza la podemos encontrar solamente cuando nos vamos de vacaciones y a muchos kilómetros de nuestras casas y que cualquier espacio natural que tengamos en nuestro barrio en nuestra localidad en nuestro municipio es un baldío es un lugar a donde te secuestran a donde te roban a donde si entras te perdés a donde te pican víboras escorpiones serpientes arañas etcétera que la realidad es que encontrarse estos escorpiones serpientes arañas es lo más hermoso del mundo porque los bichos jamás te van a ir a joder a vos lo que sí sucede es que los animales tengo una teoría que se muestran ante quien los quiere registrar y es una teoría quizás un poco utópica pero también real y tangible porque en nueve años de relevamientos constantes en la reserva natural urbana Isla Verde del Palomar cada relevamiento que hacemos encontramos una especie nueva y eso es una estadística irrefutable porque están los registros de la página IBER los registros de la página de corregistros en donde se puede chequear y esto sucede en cada espacio natural nosotros como organización Isla Verde también somos parte formamos el Club Observadores de Aves Picasuro que es una dependencia de la organización Aves Argentinas que es una de las organizaciones de más renombre historia en todo el país en donde venimos colaborando con un montón de espacios naturales que aún quizás no tienen todavía armado su colectivo de relevamiento porque la realidad es que no existe como un curso de formación en realidad sí existe el curso de la carrera de la observador de aves no intérprete de naturaleza de Aves Argentinas de la organización de las argentinas que se las recomiendo a quien quiera interiorizarse un poquito más en lo que es la observación de aves y cómo informar y educar respecto a estas situaciones pero la realidad es que con la vida diaria en nuestros barrios con el laburo con el estudio con la vida social y encima el activismo poco tiempo queda para quizás formarse más respecto a las especies a cómo observarlas cómo registrarlas cómo reconocerlas por lo que recomiendo que la mejor manera de aprender esto son las salidas de campo por eso es que el tercer encuentro que hacemos la semana que viene va a ser con salida de campo caminando la reserva observando preguntando porque la realidad es que todos aprendimos así preguntando equivocándonos volviendo a preguntar sin tener vergüenza de preguntar y equivocarse porque es parte del aprender yo la verdad hace un par de años no reconocía un solo canto de pájaro hasta que empecé a salir con los compañeros del COA las compañeras del COA y acá ruidito preguntar y decir este está el pajarito o no es el otro y ya está una vez que empieza a quedar en la cabeza grabado ya está queda ahí y los registros no solo son fotográficos y visuales sino que muchísimos de los registros son audibles ir con un grabador aunque no conozcamos lo que está cantando y grabar lo que está cantando es fundamental para sustentar este proyecto de conservación que queremos realizar en nuestra región porque vuelvo a repetir la diferencia entre un baldío y una reserva natural o un paisaje protegido lo dan las especies que podamos registrar los endemismos la flora nativa la fauna nativa ni más ni menos y después obviamente todo el valor agregado que le podamos sumar como colectivo organizado y esto lo veremos prontamente resumiendo un poco en realidad profundizando más que resumiendo un poquito más respecto a lo que consideramos fundamental para consolidarse como organización socioambiental para consolidar un proyecto socioambiental que busque tener un impacto en el territorio y que también sea realizable porque muchas veces nos enteramos de proyectos que quedan en la nada que quizás eran lindos pero les faltaba como decirle un punch más más entendible más trascendental y transversal a todos los a todos los paradigmas de la sociedad porque la realidad es que si bien nosotros somos casi te diría fanáticos de la conservación ambiental también hay que considerar todas las demás patas todas las demás necesidades que también se transpolan para determinado espacio natural y buscar un equilibrio buscar un equilibrio teniendo en cuenta que no estamos en un parque nacional seguramente quienes estamos en esta reunión vivimos todos en la urbe y muchas veces quizás quienes consideramos que pueden llegar a ser un interés contrapuesto termina siendo muchísimo menos negativo que el otro interés contrapuesto que teníamos vamos a dar un ejemplo quizás con lo que con lo que conocemos la reserva natural de Merlo espacio del Jiva grupo 1 de vigilancia aérea un colectivo naciente del año pasado que ayudamos con relevamientos y con lo que sería la redacción del proyecto en un primer momento se identificaba quizás como como interés contrapuesto como adversario al proyecto de reserva el hecho de que los terrenos son jurisdicción militar y también se identificaba como adversario a la creación del campus universitario de la Universidad de Moreno luego de la investigación que se realizó con el colectivo nos dimos cuenta de que quienes pensábamos que eran adversarios en realidad son aliados porque si bien a la Universidad de Moreno les cedieron una porción de lo que sería el predio de la base aérea de Merlo en la balanza son un aliado mucho más importante que quizás todos los intereses contrapuestos negativos que tenía este espacio como es un procrear gigante como era ceder una parte para hacer una planta de tratamiento de no me acuerdo qué contaminante y quienes pensaban quizás que también podía ser un adversario como la presencia militar terminó siendo un aliado porque hoy día la reserva del Jiva hoy día la reserva del Jiva va a entrar dentro del proyecto de ley de reservas naturales urbanas de la defensa junto con Isla Verde junto con la reserva municipal de Tigre por lo que seguramente con una reserva que comenzó que metió la punta de lanza en el sistema que vendría a ser nosotros la reserva natural urbana de la defensa Isla Verde del Palomar empezamos a mapear los diversos espacios que también son del Ministerio de Defensa y a empezar a contactar a gente a vecinos de la zona que quieran proteger ese sitio por esto es que consideramos que los tres pilares fundamentales de cada proyecto y que son uno no excluye al otro o sea esto sería un trípode si a un trípode le falta una de las tres patas el trípode se cae la pata social es fundamental la pata territorial claramente fundamental y la pata política también es fundamental dentro de lo social entra lo que son todas las interrelaciones con absolutamente todo el abanico de personas y colectivos de la región desde instituciones educativas otras organizaciones que inclusive no sean ambientales desde un centro de jubilados hasta un grupo scout hasta todos los espacios de acción social que podemos encontrar en un barrio son aliados tienen que serlo debemos poder mostrar la transversalidad de la cuestión ambiental ante todas las realidades porque la verdad es que el ambiente nos atraviesa en su totalidad no hay manera de escaparle al ambiente así seas el menos consciente del mundo respecto al ambiente y la naturaleza no hay manera de escaparle a tu naturaleza humana y hablando de naturaleza humana tenemos la segunda pata fundamental de este trípode que es lo territorial no podemos por priorizar lo social olvidarnos de lo territorial olvidarnos de habitar el espacio olvidarnos de recorrerlo de reconocerlo todas las semanas todos los meses todo el tiempo que se pueda recorrer el barrio no solamente la reserva o paisaje protegido que querramos defender sino hacer jornadas de concientización sensibilización festivales relevamientos recorridas todo lo que pueda llegar a hacer querer el territorio a hacer sentir empatía por ese territorio que anteriormente lo teníamos como un baldío como un espacio desprotegido y sin ningún tipo de valor la manera de revalorizarlo es sosteniendo la pata territorial y profundizándola y la tercera pata de este trípode que para mucha gente es una mala palabra pero en realidad es que no es una mala palabra sino que lo que son malos son las personas que lo ejercen a lo largo de la historia del sistema que conocemos hasta la actualidad pero la realidad es que la política es la ciencia de la organización social todo es político desde decidir qué yerba usamos para el mate si usamos una yerba agroecológica o le compramos a nobleza gaucha una yerba bien glifosateada hasta qué ponemos en nuestro plato de comida hasta con quién nos relacionamos con quién interactuamos todo es político y la realidad es que en este sistema hasta que se transforme de alguna manera superadora la única herramienta que tenemos para modificar nuestra realidad además de lo social además de lo territorial de la acción directa si queremos dejar una huella algo legislado un marco jurídico un marco que asiente las bases de lo que sería el futuro para que se pueda replicar es necesario abordar la pata política de una forma estratégica relacionándose con diversos actores teniendo en cuenta el lugar que ocupa cada uno nunca dejar de ocupar el lugar de organización social de organización socioambiental pero sí empezar a trascender en estos espacios políticos que se empiezan a abrir obligar a que se abran estos espacios de participación porque la realidad es que una audiencia pública es que una mesa de trabajo es un espacio político de participación a pesar de que no funcionen como deberían funcionar son espacios políticos de participación que si no lo ocupamos nosotros lo ocupa la gente del mal por así decirlo lo ocupa gente que responde a los intereses de los políticos entonces siempre tenemos que tratar de que la gente que responde a los intereses colectivos a los intereses ambientales a los intereses que realmente pueden hacer una diferencia respecto al hoy y respecto al área natural que buscamos proteger es necesario involucrarse y la verdad que sí es un dolor de cabeza bárbaro quizás tener reuniones con políticos que te repitan lo mismo y tener que escucharlos y que te digan buenísimo para adelante y que después pasan los meses y no sucedió nada de lo que debería suceder entonces hay que tener paciencia pero no abandonar esta pata porque recordemos esto es un trípode un trípode sin una de las patas se cae y si se cae se cae el proyecto ahora vamos a abordar un poco más en profundidad lo que sería la pata social la pata territorial de la mano de Matías que es compañero de la organización Isla Verde Matías es sociólogo de la UBA trabaja en un grupo de estudio de investigación de las relaciones casualmente entre el ambiente y la sociedad así que los dejo con Mati unos minutitos que seran y Gracias. 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 Genial, Mati. Muchísimas gracias por todo lo aportado. La verdad que la visual social es fundamental y poder entender todo como atravesado por el ambiente es lo que nos va a dar sin dudas la victoria en este futuro. Y quería agregar un poco más respecto a esto de la participación en los espacios colectivos de organización. Acá pusimos dos imágenes nomás porque entraban dos, pero también participamos de la Red Nacional de Humedales. También participamos de la Coordinadora Baste de Falsas Soluciones. Cada uno tiene su tinte particular. Como bien decía Mati, la RAPU quizás es más sectorial de lo que son defensas de reservas naturales o espacios naturalizados. Alianza por el Clima es una federación de organizaciones socioambientales de alcance nacional. Se están fundando sedes de Alianza por el Clima en diversas provincias que cada una tiene su como injerencia en diversa parte de este abanico socioambiental. Con Alianza por el Clima fundamentalmente lo que buscamos es establecer legislaciones efectivas, modificar lo que ya está legislado y que no funciona de una forma integral. Porque la realidad es que nos dimos cuenta a lo largo de todo este camino de que si estamos solos como David contra Goliat, no podemos. Contra Goliat porque encima no hay un solo Goliat. Hay miles de Goliat. Entonces necesitamos unificarnos. Por ejemplo, la Red Nacional de Humedales nace como una red principalmente en defensa de los humedales. Todo espacio colectivo, organización e individuo que se especialice o que busque la protección de los humedales en cualquier parte del territorio nacional, se suma a la Red Nacional de Humedales y se coordinan acciones organizadas en defensa de los humedales y en la lucha por la protección de la ley de humedales. Y después está Baste de falsas soluciones, que es como una coalición de organizaciones y partidos políticos también de los denominados anti-extraactivistas, en donde la principal fuerza es la calle, son las movilizaciones, las acciones coordinadas en todo el país, que hacen a lo que es el todo de lo necesario para poder sobrellevar esta situación. Bueno, para hablar un poco del marco legal... Sí. Gracias. 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 al matín, clave lo que acabas de comentar. Respecto al marco legal, lo íbamos a tener a nuestro especialista en legales, que es Francisco Pancho Iracheta, pero que en este momento estaba en un viaje manejando por la ruta, trató de conectarse, está con mala señal. Así que bueno, le voy a comentar yo un poquito de lo que es el marco legal. No soy abogado ni nada por el estilo, soy jardinero, pero bueno, leí tantas veces todas estas leyes para hacer el proyecto de la reserva, que ya me la sé de memoria casi. Pero bueno, lo fundamental de esto radica en las herramientas en teoría que nos brinda el Estado de sustento para llevar adelante las acciones de protección de los espacios. ¿Qué queremos decir con esto? Que la realidad es que estamos completamente amparados por la ley, para poder proteger, establecer protecciones de diversos sitios. Después pueden meterse a cada una de las leyes, ahí están también marcados los artículos puntuales en donde esto se radica, como para fortalecer un poco nuestros proyectos y también, obviamente, para discutir ante los burócratas de turno, como me gusta llamarlos, a los burócratas de turno casualmente, sobre los fundamentos y bases legales de nuestros proyectos. Esto es algo fundamental, pese a que, como vamos a ver en placas siguientes, las leyes quizás sancionadas en nuestro país de materia ambiental son insulsas. Pero es algo, porque la realidad es que, pese a que estemos atrasados en materia ambiental en Argentina, estamos más adelantados en comparación con otros pobres países que están mucho peor que nosotros. Que esto no es simplemente, esto no es como un aliciente de, bueno, está bien, se hace lo que se puede. Hay que tratar de modificar todo esto. Pero bueno, partiendo de la base, de las herramientas legales que tenemos dentro del marco nacional, dentro del marco provincial y dentro del marco municipal, lo que a veces, si de repente, haciendo la investigación previa, nos damos cuenta que determinado sitio es de carácter municipal, es muchísimo más fácil abordar la protección de un sitio que pertenece a un municipio por medio de una ordenanza municipal, que es mucho más fácil de sancionar, mucho más fácil de impulsar y generar el lobby necesario para que se apruebe, que de repente, que es un espacio nacional o provincial, en donde se deben hacer sesiones o se deben generar nuevos marcos de protección que todavía no están estipulados, como es el caso del Palomar, de la Reserva de Tigre o de la Reserva de Merlo. Y después, dentro del marco internacional, ahí sí tenemos un montonazo de papeles aprobados, sancionados, que se sacan fotos, que hacen convenciones mundiales, ya hicieron 26 convenciones mundiales para seguir aprobando estos papelitos, que hasta ahora no llevaron a ningún tipo de cambio. Se fijan metas de reducción de emisiones de carbono, se fijan metas de conservación de la biodiversidad, firman tratados, firman acuerdos, pero la realidad es que el problema siempre radica en la implementación, porque un país puede firmar un acuerdo internacional, puede suscribirse a determinado convenio de protección de biodiversidad, pero sí, en ese país no se genera la aplicación de ese convenio internacional firmado, no hay forma de que se ejecute, no hay forma de que se cumpla, ya que al no haber ejecución, al no haber implementación de estas leyes, esto queda muerto, queda en lo que se conoce como letra muerta. Y hablando de letra muerta, ¿qué pasa en nuestro país? Con quienes generan un daño en el ambiente. La realidad es que todo el tiempo se están generando daños en el ambiente, constantemente, y todavía no están estipulados los delitos ambientales como punibles. O sea, hoy día alguien puede prender fuego medio país y simplemente le van a hacer una multita, no lo van a meter en prisión, como quizás sí meten en prisión a alguien que se roba un cajón de manzana, porque el derecho a la propiedad privada prima sobre el derecho ambiental, que es medio una locura, pero bueno, todavía es así, por más que parezca demasiado loco. Esta campaña, estas placas que están acá en esta presentación, las realizamos junto con Alianza por el Clima, con diversas campañas que vamos realizando, esta es la campaña de delitos ambientales ya, estamos solicitando que los delitos ambientales se ingresen al código penal, porque al día de hoy uno puede cazar una especie de animal nativa y no tener ningún tipo de implicancia legal más que una multa, puede rellenar un humedal y no tener ningún tipo de implicancia legal más que una pequeña multa, que para lo que es un emprendimiento inmobiliario que te rellena un humedal, una multa de 500 mil pesos es un vuelto, imagínense. La realidad es que estamos todavía lejos, esta campaña que hicimos de delitos ambientales ya, nos dijeron sí, sí, muy linda, pero no podemos hacer nada porque las presiones de los intereses económicos son mucho más grandes y si tenemos que empezar a punir a todos los delitantes ambientales, delitantes, linda palabra inventé, ¿no? Creo que no existe, pero bueno, la podemos meter en la regla de la QM española. A todos los cometedores de delitos ambientales que tenemos en nuestro territorio van en cana a más de uno, van en cana a más de un político, más de un funcionario, más de un puntero, más de un empresario. Y esto al poder todavía no le conviene, pero como bien decía el compañero Matías, el poder es transformable, se va modificando. Es cuestión de que podamos tener más poder nosotros, la comunidad organizada, y que podamos tener más fuerza de presión para poder llegar a hacer que se cumplan estas leyes que hoy día son letra muerta. Leyes que son letra muerta, como es la pobre ley de bosques nativos, una ley que fue sancionada en el 2007, que establece categorías de conservación, que en la teoría, en los papeles, está buenísima. Porque es necesario tener una ley de bosques, como es necesario tener una ley de glaciares, como es necesario tener una ley de humedales. Esta ley se sancionó en el 2007. El problema principal de esta ley radica en la implementación. Porque le dejan la implementación a cada provincia. ¿Esto qué significa? El Estado Nacional sanciona una ley, la pasa por diputados, la pasa por senadores, la aprueban. Pero no es el Ministerio de Ambiente de Nación el que se encarga de hacer ejecutar esta ley y el ordenamiento territorial en todas las provincias. Sino que, por una cuestión constitucional, le dejan el ordenamiento territorial y la ejecución de estas leyes a las provincias. ¿Y qué sucede en las provincias de nuestro país? Existen varones feudales que están, hace 500 años, gobernando las provincias que responden a los intereses económicos predominantes en cada provincia, ya sea los monocultivos, ya sea la minería, la ganadería industrial, el comercio que maneje la provincia y los ordenamientos territoriales lo hacen a medida del extractivismo, lo hacen a medida de las necesidades de los ecocidas. Esto es muy fácil de ver, por ejemplo, en Buenos Aires, el relevamiento territorial de bosques nativos que se hizo, relevó y aceptó como la existencia de bosques, menos de un 10% de los bosques que existen hoy día. Y que recordamos de la jornada anterior, donde de bosques nativos quedan menos del 2% del porcentaje original. O sea, de ese 2% está protegido, o está protegido no, está relevado, aunque sea, menos del 10%. Y protegido no tenemos nada, porque la provincia de Buenos Aires aún no sancionó y ejecutó la implementación de esta ley. No hay recursos para que esta ley se implemente. Quizás vieron hace algunas semanas unas placas que decían el Estado le designa 2 pesos por hectárea de bosque nativo al país para la protección. ¿Qué hacemos con 2 pesos por hectárea para proteger? Nada, llegamos a imprimir una fotocopia. Dos fotocopias, quizás, si son buenos con nosotros. No se puede hacer nada realmente con el financiamiento desfinanciado que le brinda el Estado Nacional a estas leyes. Es por eso que decimos que las instancias de participación, que en teoría, por ley, tienen que estar funcionando para hacer mapeos colectivos, para realizar una base de datos actualizada constantemente sobre la situación de los bosques, esto no se cumple. Esto no está sucediendo. La ley de bosques, como bien dice ahí, está crónicamente desfinanciada. En 2020 se le asignó solo un 3% de lo pautado. Un 3% del 0,3% del presupuesto nacional. O sea, el mínimo que le tienen que asignar a la ley de bosques para proteger los bosques, que son los espacios donde se alberga la biodiversidad, donde ya sabemos todos los servicios ecosistémicos que nos brindan, el Estado Nacional le debería derivar un 0,3% del presupuesto nacional. ¿Qué viene sucediendo desde 2007 hasta el día de hoy? Cada año le designan menos presupuesto. O sea, saquen el 3% de 0,3% y se van a dar cuenta de la nada misma de financiamiento que se le está brindando a esta ley, casualmente. Ah, me faltó una placa que me quedó... Bueno, no se ve la placa esta, que es la de la ley de humedales, que es una ley que está en este momento a punto de perder Estado parlamentario, que ya fue presentada en el 2006, no logró tratamiento, fue presentada en el 2013, tuvo medias sanciones, no logró tratamiento nuevamente y se perdió. En el 2020 se inicia nuevamente un debate, Diputados aprueba en una de las cuatro comisiones y ahora el proyecto en este momento está durmiendo nuevamente en la Cámara de Diputados, casualmente en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, valga la redundancia, quienes no quieren proteger los humedales porque se les acaba el negocio para muchos allegados. Respecto a la ley de humedales, perdería vigencia el 10, o sea, la semana que viene, el jueves que viene, creo que es, o viernes, por lo que se está convocando, después vamos a convocar en las redes, pero para este jueves, si no me equivoco, una acción directa no violenta en la puerta del Congreso con numerosas organizaciones. Y bueno, hacíamos ya casi llegando a la cumbre de este seminario, quizás punteando y dejando de manera escrita y clara la forma de redactar un proyecto, porque bien vimos todo lo que necesitamos saber en lo previo para poder encarar un proyecto de protección, pero muchas veces nos sucede que no sabemos por dónde arrancar, tenemos toda la data de la investigación previa, tenemos todos los mapas, tenemos todos los registros biológicos y no sabemos cómo ordenarlo, porque sucede que uno hace un proyecto de 50 páginas y se lo presentás a alguien y ni las leen. Mira la carilla, ah, muy lindo, y vos te mataste haciendo el proyecto, pero no te lo leen. Por eso, para redactar un proyecto, para presentar un proyecto, para que pase por todas las instancias burocráticas que debe pasar, recomendamos siempre arrancar con lo que se denomina resumen ejecutivo, que serían no más de dos carillas de un resumen general del proyecto macro que vamos a ver en las siguientes placas, que debe incorporar los puntos más claves, más cortos y concisos y entendibles, porque tengamos en cuenta que a quienes le presentamos los proyectos, que son los funcionarios, tienen nula formación ambiental. El 99% de los funcionarios no tienen ningún tipo de formación ambiental y simplemente se manejan por pareceres. Entonces, si logramos que lo que le estamos presentando les parezca potable, les parezca transversal, les parezca realizable, vamos a tener muchas más posibilidades de que esto avance. Resumen ejecutivo tiene una presentación, tiene objetivos y tiene una fundamentación corta, concisa, no hacemos un choclo de 20 páginas porque no lo va a leer nadie. El resumen ejecutivo son las dos carillas que llevamos a toda reunión impresas para dejarle en la mesa a cualquier funcionario, a cualquier organización, como para contarles, miren gente, estamos con tal proyecto, estamos buscando su apoyo, su aval. Les dejamos el resumen para que lo lean y le enviamos el link del proyecto porque si tenemos un proyecto de 50 páginas, imprimir 50 páginas es un garrón. Preferible es enviar un link para que lo lean desde internet, pero el resumen ejecutivo sí recomendamos que lo tengan impreso porque mucha gente le das un link y no lo va a leer, pero sin embargo si le dejas dos carillas de forma clara, seguramente lo mire y diga ah bueno, si le interesa lo lea. Y también el tema de utilizar mapas para mejor entendimiento, para poder interiorizarse en el espacio y comprender los límites físico-geográficos de la protección que queremos abordar. Después, ahora sí arranca lo que sería el proyecto, o sea, el resumen ejecutivo fue un resumen de todo esto que vamos a hablar ahora. Donde se arranca por la introducción claramente que la introducción acá sí en el proyecto nos tenemos que extender y poner todos los fundamentos y toda la información que hayamos recopilado. En la introducción hacemos un relato extendido, por así decirlo, de las situaciones que nos llevaron a proponer ese proyecto. O sea, desde la génesis del colectivo ambiental que está buscando proteger ese sitio, cómo se fue conociendo el espacio, el inicio de lo que sería el desarrollo de la propuesta, hacer todo un vertido de todo lo que fuimos averiguando en la investigación previa, que era la jurisdicción, que era la biodiversidad, que eran las características demográficas, lo socioambiental, los diversos actores involucrados, todo lo que nos lleve a introducirnos al por qué y cómo se debe proteger un sitio. Después pasamos a los objetivos, luego de la introducción, donde tenemos dos clases de objetivos, objetivos generales y objetivos específicos. Un objetivo general, por ejemplo, puede ser la conservación de la biodiversidad, puede ser la generación de espacios educativos para toda la comunidad, la realización de trabajos interdisciplinarios con la comunidad universitaria, esos serían tres objetivos generales que lo que denotan es, a nivel macro, qué es lo que buscamos con la protección de este sitio. Siempre fundamentalmente tiene que ser la conservación de la biodiversidad, tiene que estar metida lo que es la educación, tiene que estar metida lo que es la interrelación con la sociedad, porque recordemos de que si nos olvidamos alguna de las patas del trípode, el trípode se cae. Y si no fundamentamos de forma convincente nuestro proyecto, podemos caer ante el señalamiento de ser simplemente unos loquitos de las plantas y los animales que no nos importa a la sociedad y que solamente queremos ver felices a los pajaritos. Que la realidad no es eso, porque comprendemos a la sociedad como parte del ambiente, entonces queremos ver feliz también a la sociedad. Y después serían los objetivos específicos, en donde acá sí tenemos que hacer un desarrollo profundo de los sistemas principales propuestos, como la educación ambiental, la conservación, la recreación y el turismo sustentable. ¿De qué hablamos? Como recreación, caminatas, bicicletas por lugares donde no haya alto impacto, no sé, espacio de camping, espacio de picnic, todas actividades que no conlleven un impacto ambiental importante. Y después lo que es el turismo sustentable, porque la realidad es que el turismo local hacia reservas naturales es parte de lo que mueve en parte las economías regionales y poder establecer de manera visual ante los funcionarios. Recuerden que los proyectos para que se aprueben no sirve solamente con presentárselo a los vecinos, a las vecinas, a la sociedad de fomento. Necesitamos presentárselo a funcionarios que estén ocupando en este momento un cargo y que tengan la posibilidad y la factibilidad de ejecutar estos proyectos, de aprobarlos, de darle financiamiento, de darle personal para que esto no quede en letra muerta, como por ejemplo sucede en la Reserva Laguna de Rocha, que es una reserva hermosa e inmensa que fue sancionada como Reserva Natural Provincial, pero ahí está, cerrada la gente, no la pueden visitar, no hay plan de manejo, entran cazadores por todos lados. Esto sucede en todos lados. Entonces, si desde la génesis del proyecto la propuesta es integradora, es abarcativa de todas las aristas necesarias, tenemos menos posibilidades de que sucedan estas cuestiones que no permiten la utilización del espacio como reserva. La fundamentación. La fundamentación, acá entra en lo que sería toda la data fuerte, la data científica, los números, las estadísticas, los registros históricos, los fundamentos quizás biológicos y sociales que hacen que nosotros queramos proteger determinado lugar. Los valores biológicos que tiene ese espacio, las ecoregiones, las cuencas, y todo dato que pueda servir de fundamentación. Por ejemplo, para fundamentar una reserva en el partido de la Matanza basta simplemente mirar el índice de espacio verde por habitante, que es menos de 50 centímetros por habitante, cuando lo normal o ideal sería entre 10 y 15 metros cuadrados de espacio verde por habitante para poder suplir las necesidades ambientales de nuestra especie. En el partido de la Matanza hay 50 centímetros por habitante, entonces miren si no será necesario la creación de reservas naturales en todos estos espacios. Bueno, toda esta data entra dentro de lo que es la fundamentación, todo lo que nos fundamenta a buscar la protección de este sitio. La descripción de los ambientes, hacer mapas, referencias bibliográficas, citar, hacer citas, por ejemplo, estamos fundamentando determinada cuestión biológica y citamos entre comillas como se hace una cita con puntitos y paréntesis, determinada edicto de algún profesional en algún paper en algún trabajo previamente realizado y todas las citas, todos los fundamentos que se vayan dando es valor agregado científico para nuestro proyecto. Así quizás esa cita no sea específicamente referenciada al espacio que queremos proteger tiene validez al ser una cita científica y termina fundamentando también nuestro proyecto si está referido a alguna situación similar, ejemplo, a lo que es las reservas naturales urbanas, o sea, cualquier paper que hable de reservas naturales urbanas, cualquier data que podamos sacar de ahí, podemos citarla en nuestro trabajo, así no sea de reservas naturales urbanas del Palomar. Nosotros en nuestras citas, quizás en nuestro proyecto, citamos a investigaciones que se hicieron en Colombia, por ejemplo, en otras partes del país, algunas en Europa, pero que todas hablan de lo mismo, de las características de las reservas naturales urbanas y la importancia de las reservas naturales urbanas. Una vez fundamentado y desarrollado todo lo anterior, tenemos que ir a la propuesta marquetinera, aunque suene feo, porque todo esto principalmente entra por los ojos de las personas que tienen que tomar las decisiones. Si no entran por los ojos, no vamos a lograr que esto se ejecute. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto entre por los ojos? Fundamentalmente es de manera concreta desarrollar la propuesta y dentro de lo posible realizar renders. Un render no es ni más ni menos que un photoshopeado de cómo imaginamos que se vería el sitio cuando esto se abra a la comunidad, cuando esto empiece a funcionar como reserva natural. Por ejemplo, ahí en la placa vemos el ideal que pensamos de lo que sería un sendero entre las cortaderas sobre elevado dentro de la reserva natural Isla Verde. esto puede ser replicado en todo sitio y mientras mayor valor agregado visual le podamos sumar a nuestro proyecto mayor va a ser el poder de convencimiento que tengamos hacia los funcionarios. Recuerden que tenemos que pasar por todos los estratos de funcionarios desde el municipio hasta la provincia hasta Nación hasta reuniones con diversos individuos que ni sabemos a quién responden pero por ejemplo los comités de Cuenca el comité del río Reconquista el ACUMAR el comité del río Luján debemos hacer esta presentación a todas las aristas posibles y mientras más marquetinera por así decirlo más entendible marquetineramente sea nuestra propuesta más posibilidades tenemos de que esto se apruebe y avance. Acá casualmente dentro de la propuesta que hacemos de Isla Verde en este punto planteamos la creación de un espacio de agroecología los convenios con instituciones educativas esto habla de una propuesta transversal y abarcativa en cada espacio natural tenemos las mismas potencialidades y mientras más transversal y más de todo el abanico de las necesidades de la sociedad podamos abarcar dentro de este sitio sin afectar en mayor medida lo que es la conservación pero comprendiendo que estamos inmersos en una matriz natural completamente antropizada y modificada es necesario conseguir el compromiso de la comunidad en su conjunto y mientras más abarcativa sea nuestra propuesta más lo vamos a conseguir esto es así en todos los lugares que hemos visitado y conocido los lugares que han triunfado en la protección de sus sitios es porque hicieron propuestas abarcativas propuestas transversales sin dejar a nadie de lado y por último tenemos los anexos en los anexos podemos anexar valga la redundancia prácticamente todo lo que querramos todo lo que consideremos relevante para nuestro proyecto por ejemplo en nuestro proyecto Isla Verde que lo pueden leer en nuestra página de Linktree en donde está ahí para ver online el proyecto y pueden utilizarlo de modelo para la redacción de vuestros proyectos cuando quieran y a libre utilización porque casualmente Isla Verde es colectivo el primer anexo que pusimos es un anexo sobre el concepto de ambiente casualmente para desarrollar consideramos que era necesario dos carillas aproximadamente de desarrollo del por qué hablamos de ambiente y no de medio ambiente de cómo comprendemos al ambiente y a su interrelación con la sociedad y bueno lo pusimos en el anexo porque no entraba ni dentro de introducción ni dentro de objetivos generales ni nada o sea todo lo que no entre dentro de los puntos anteriores entra dentro del anexo las imágenes también son fundamentales o sea las fotos de todos los relevamientos que se realizaron de los problemas que han sucedido todo lo que nos ayude a comprender la totalidad del proyecto y que ayuden a referenciar al proyecto y creo que nada más ahora pasamos a abrir un ratito de diálogo si les parece ponemos una X en el chat y hablamos quien quiera hablar intercambiar preguntar lo que deseen así que más que agradecidos desde la organización Isla Verde por la escucha por el respeto por la participación e invitarles al próximo sábado 11 a hacer una una recorrida en la reserva en el Palomar nos encontramos a la mañana tipo 9 de la mañana aproximadamente y también el domingo 12 vamos a hacer una pajareada una salida de reconocimiento de fauna en el Dique Rogero allá en Merlo Moreno Camino de la Ribera y el Terraplén un espacio que me atrevo a decir el más biodiverso de todo el conurbano bonaerense conocido por los amigues como los esteros del conurbano debido a la impresionante biodiversidad que alberga y que casualmente en este momento está siendo asediado por topadoras las cuales están a pocas cuadras de lo que sería la naciente del dique tenemos topadoras destrozando toda la margen de vegetación en plena época de edificación matando cientos de animales y plantas y bueno desde Isla Verde desde el Club de Servadores de Aves Picazuró y de los diversos Club de Servadores de Aves y organizaciones ambientalistas estamos buscando la protección del río Reconquista que es nuestro río Madre nuestra cuenca principal y bueno los invitamos también entonces el sábado a venirse acá al Palomar a la Reserva Natural Isla Verde a hacer una recorrida de reconocimiento que la vamos a pasar muy lindo seguramente y el domingo desde tempranito este domingo sigue a ser temprano porque vamos con pajarólogos expertos de los más expertos de Argentina que son de la organización de Aves Argentinas el domingo a las 8 de la mañana domingo 12 en el dique Rollero así que bueno dejo de presentar ya mismo y ¿quieren hablar? hay festival por favor Mati a partir de las 15 horas en la Plaza de la Naturaleza en la placita que estamos ahí en esa foto junto a toda la banda isleña que cada vez somos más por suerte la familia va creciendo y bueno para cerrar les comento ya lo conocen seguramente la mayoría pero esa plaza en donde estamos ahí en la foto a la cual fue bautizada en la Asamblea Comunitaria como Plaza de la Naturaleza esa plaza iba a desaparecer iba a ser la cabecera de la autopista Rollo Morón la que iba a atravesar a toda la reserva por el medio la que iba a unir al Puerto Seco que iba a ser un depósito de containers microestadios hoteles ampliación del aeropuerto y nos dijeron decenas y cientos de veces que era imposible que frenemos eso ¿cómo vamos a frenar una autopista? un grupo de gente que le gustan los pájaros y los animales y las plantas ¿cómo hacíamos para frenarla? no teníamos la fuerza nos decían nos desafiaron a que no podíamos y bueno casualmente este miércoles vamos a estar realizando una placa conmemorativa de esta victoria colectiva que es la Plaza de la Naturaleza con la Reserva Natural Urbana Isla Verde ya en proceso de declaración y apertura si la Pacha lo permite el año que viene se abre a la comunidad un sueño hecho realidad y bueno eso sería todo por ahora si alguien quiere hablar si no abran el micrófono tranquilamente y hablemos o pongan X en el chat como quieran si quieren hablar directamente todos juntos hablemos todos juntos no hay problema hola ¿me escuchan? hola Paula sí ¿cómo están? bueno la verdad antes que nada agradecer siempre es un placer escucharlos y se aprenden muchísimo muchísimo la verdad en cada encuentro que puedo participar o puedo acercarme siempre lo hago porque es un gusto escucharlos a todos bueno la verdad es que espero que el año que viene podamos disfrutar de estos espacios y y bueno mi idea era participar de este seminario porque quiero quiero incluirlo en mis proyectos en el aula el año que viene yo doy biología en muchas escuelas de en varias escuelas de Palomar así que bueno este quería sumarle toda esta información a los proyectos que quiero encarar el año que viene así que bueno muchísimas gracias por toda la información que siempre brindan y por supuesto bueno nada cuento con ustedes y si quieren participar de las escuelas están más que más que invitados y la verdad es que tuve la oportunidad de que participemos juntos hace unos años y fue muy productivo muy productivo para la escuela para los chicos que todavía recuerdan esas salidas que hicimos y bueno esperemos volver a poder formar parte de todo esto así que bueno agradecer enormemente y y bueno a seguir para adelante gracias Paula y muy lindo el recuerdo ahí con con tus escuelas hicimos participamos de un proyecto fuimos a dar unas charlas a las 58 fue no que fuimos con vos en las 53 bueno sí la primaria es 58 la secundaria es la 53 la primaria es 58 la secundaria es 53 hicimos una charla en la escuela y después hicimos un avistaje ahí en el corredor de Erqui estuvo increíble la verdad esos trabajos con las escuelas son hermosos y la parte de integración con otras instituciones también los chicos volvieron muy muy contentos la verdad una experiencia maravillosa y tengo el gusto bueno de continuar en una de las escuelas y los chicos siempre recuerdan recuerdan esa salida la verdad espero que podamos retomar este tipo de proyectos que bueno la pandemia nos atravesó a todos y cortó un montón de de actividades pero bueno de a poquito yo creo que el año que viene las vamos a empezar a retomar así que bueno la verdad es que eso puede recorrida dentro de la reserva con la reserva abierta a generar la reserva de escuelas es lo que lo que esperamos aparte la verdad es que los chicos no lo conocen no conocen el lugar si no conocen el lugar no conocen lo que es Isla Verde y los jóvenes la verdad es que cuando se acercan a esta información no lo pueden creer y la verdad es que hay que difundirlo hay que difundirlo porque los chicos necesitan conocer el territorio en el que habitan pero la verdad es que bueno no sale mucho y no salen no son estos los lugares que eligen así que bueno la idea es abrirlos abrir el conocimiento abrir estos espacios a los chicos para que los puedan disfrutar buenísimo es fundamental qué tal buenos días mi nombre es Cristian lamentablemente hoy no pude estar conectado todo el tiempo encantado si la clase queda grabada para poder volver a verla porque estuve así haciendo cosas entre medio complicado la verdad que interesantísimo lo que hicieron felicitaciones y bueno nosotros acá con Laura presente estamos tratando intentando juntar gente y armar un petitorio y trabajando sobre el espacio que está cercano ahí que es el espacio que tenemos acá del ferrocarril en santos lugares que abarca un triángulo que abarca desde caseros hasta Sáenz Peña es un predio que tiene patrimonio histórico del partido porque la verdad que ahí funcionó el ferrocarril funcionan los edificios del ferrocarril pero hay un área verde que bueno está todo el tiempo en peligro hay un área verde muy importante un bosque de eucaliptos no son nativas pero es un bosque de eucaliptos que debe tener fácil no sé cuánto pero más de 100 años seguro nació con el espacio acá inclusive hay fotos del viejo sábato ahí en el bosque y bueno es un predio enorme es un predio enorme que sería buenísimo buenísimo que se empiece a defender ante los intereses de poner edificios de poner empresas concesionadas sé que en un momento hubo una lucha una agrupación una asociación Puerto Verde creo que se llamaba algo así y frenaron todo lo que se venía de vender todo eso para que sea lugar de container de retiro pero bueno la idea es yo cada tanto voy siembro nativas hace un tiempo que estoy con el tema nativas arrojando semillas Laura ahora hizo un jardincito en la entrada es espectacular eso pero si te pasan la topadora si te incendian y todo no vale de nada el esfuerzo que uno hace entonces la idea es preservar o sea levantar como patrimonio todo el lugar del ferrocarril el lugar tanto los edificios que están construidos ahí como la parte digamos la parte edilicia y la parte del bosque y la parte verde o sea conservar todo eso así que bueno asesorándonos y también juntando gente porque esto no se consigue con un par de locos nada más o sea y bueno ahí vamos ahí vamos así que en Abuel te vamos a contactar para pedirte consejos en este tema ¿no? bueno ya que estamos sigo el hilo a Cristian bueno yo me he contactado con una persona que había estado en Puerto Verde y bueno tiene toda la información histórica legal eso ha sido decretado como reserva natural o protegida en la parte municipal y también como tiene cierta contaminación de los suelos no se puede construir y bueno y posiblemente la hacemos con la asociación civil Puerto Verde que ya existe pero que no está activa en este momento así que bueno se dan ciertas conjunciones muy positivas para poder seguir avanzando y esta bendición de esta charla que están dando ustedes que es como un apoyo y muy importante y bueno y seremos vecinos somos vecinos pero bueno estamos acá en 3 de febrero también enlazando con Arbolitos de Empedrado que está sobre las vías del tren San Martín también así que bueno generando redes y espacios y bueno yo tengo esperanza certeza más que esperanza de que esto va a andar bien también en la zona de humedales había lagunitas había pájaros hay actualmente lagartos arihuellas por ahí adentro así que bueno tenemos un sinnúmero de apoyos como para avanzar en el tema así que bueno gracias Isla por ser puntal en todo esto y a todos a toda la red de personas que están activando y les cuento que los vecinos con mi pequeño jardín están muy emocionados es algo muy pequeño pero genera como incentivo y despertar sobre el tema así que bueno eso les comento bueno un abrazo a todos bueno yo quiero aprovechar y saludarlos también soy vecina de 3 de febrero de caseros me parece maravilloso esto de poder recuperar toda la franja de santos lugares caseros en Espeña eso por un lado por otro lado Nahuel Matías a todos los chicos que hablaron hoy que también los escuché el sábado pasado agradecerles porque también creo que lo que no se conoce no se defiende y que este trabajo es transversal a la par de es que tenemos que cuidar el medio ambiente no es algo que vaya después o más tarde o en otro momento es transversal es simultáneo es parte de la buena vida a la que aspiramos y donde por supuesto el beneficio económico de unos pocos no puede estar por sobre la salud el bienestar la integración el crecimiento de todos nosotros o sea que me parece que eso es lo que tenemos que perseguir y difundir difundir porque es la manera que más personas se van a acercar así que enormemente agradecido por supuesto nos vemos el miércoles el próximo sábado y todas las veces que nos podamos encontrar y me encantaría hacer contacto con Laura y con Cristian que estamos acá cerquita para activar esto que están haciendo gracias muchas gracias a todos gracias bueno y me sumo yo en representación de los compañeros de la Universidad de La Matanza de la carrera de trabajo social agradecerles profundamente a Nahue a Mati los espacios que nos vinieron dando hace ya medio año más o menos y agradecerles también a todos los que participaron en estos espacios que se vienen sumando también a las actividades de los chicos como decía recién Evi esto es es un conjunto y ir sumando actividades y seguir difundiendo esa forma de tejer redes que nosotros queremos acompañar tanto como como los chicos de la asociación pero también sintiéndonos parte nosotros como ciudadanos así que bueno agradecer muchísimo el espacio y la información que es súper rica hay cuestiones que nosotros desconocíamos y los chicos tienen mucha información para poder compartir y seguir difundiendo así que bueno muchas gracias a todos Le quería contestar a Ale la pregunta que había hecho es una excelente pregunta y casualmente es un debate muy profundo que se está dando en este momento dentro de lo que es el ambientalismo dentro de lo que es la conservación dentro de lo que son los animalistas porque la realidad es que biológicamente hablando una especie invasora que modifica el ambiente hay que quitarla de ese ambiente porque el nivel de antropización al que puede llegar a ese lugar no se sabe el límite o sea no se sabe qué tanto puede llegar a modificar una especie exótica invasora por ejemplo en las plantas tenemos los ejemplos clásicos libustro libustrina acacia negra mora laurel que son especies exóticas invasoras que van modificando los ambientes pero que ya llegó a un punto tal de invasión y modificación que es imposible el exterminio por así decirlo es imposible la erradicación de tal especie porque haría un efecto más negativo que el positivo respecto a la actualidad en la que nos encontramos con las especies animales ocurre algo similar basta con simplemente ver el caso de los castores en el sur o el caso de los bisones el bisón americano por ejemplo que es un un animal del carnívoro parecido a un hurón que es depredador absoluto comenzó a introducirse en la Argentina por la industria peletera la industria de las pieles cuando todavía las señoras y señores importantes usaban trajes de bicho muerto y cuando pasó la moda para los productores que tenían bisones en el sur fue más barato abrirle la jaula y que sea lo que tenga que ser a que o llevarlos a su lugar de origen o hacerse cargo de las especies que tenían generalmente las invasiones se dan de manera impensada o inplanificada por así decirlo nadie planifica una invasión biológica suceden por errores que produce el humano de repente hoy día el visón americano está llevando a la extinción al macato viano que es una especie endémica de las mesetas patagónicas un ave hermosa icónica de la historia de la conservación argentina que en este momento se está llevando a la extinción las acciones que se están llevando a cabo por ejemplo para controlar el visón americano son el rifle sanitario o dicho en criollo pegarle un tiro al pobre bicho y comérselo yo la verdad no le pegaré un tiro a nadie y me lo comería porque no va con mis ideales pero hablando biológicamente hay científicos en todo el mundo que para proteger determinadas poblaciones de animales que están en peligro de extinción tienen que encargarse de hacer estas tareas porque el capturar y llevar a su lugar de origen es algo inviable también ya como planteaban en un momento ciertos grupos animalistas de que a los castores del sur habría que capturarlos uno por uno y llevarlos de vuelta a sus bosques en Canadá la realidad es que si estamos hablando de que la ley de bosques tiene un 0,3% del financiamiento del presupuesto nacional y que de ese 0,3% le brindan un 3% imagínense la plata que van a brindar para llevar a los pobres castorcitos a su bosque original de Canadá ningún tipo de plata va a haber para eso por lo que se convierte en un problema no solo por las acciones que se pueden llegar a tomar que son si bien podemos decir biológicamente correctas no dejan de ser parte de la crueldad que tiene nuestra especie humana para con el ambiente tampoco podemos el tema de la castración bien lo que dice Juli se ha probado en animales como por ejemplo el ciervo colorado o el ciervo axis que son animales que hoy día están en las pampas argentinas debido a que los trajeron la industria de la caza cuando cazar arriba de un caballo pegarle un tiro a un pobre ciervo era bien visto hoy día lo siguen haciendo bastantes energúmenos pero cada vez un menos y al igual que con los los animales peleteros los dueños de los de los campos le era más barato abrirle la reja y que vaya a comer todo lo que tenga alrededor a que seguir aportándole alimento el tema de la castración no es efectivo y realizable a gran escala porque vos para castrar un animal tenés que sedarlo para sedarlo necesitas las herramientas que es un rifle con los dardos con el recurso caemos siempre en la problemática del recurso que no hay el recurso ni el personal para realizar estas tareas y vos por ejemplo sedás a un a un ciervo macho que es el ciervo alfa y de repente produjiste un caos en esa sociedad de ciervos porque el ciervo que era el capo de la banda de repente habla con la voz más finita entonces todos los ciervos que estaban alrededor se pudrió completamente la relación entre los ciervos y no pudiste castrar a todos los ciervos simplemente le modificaste la vida a uno pero hay cientos de miles más que terminan avanzando la realidad es que no hay una solución efectiva completamente para esta situación puntualmente con lo que preguntaba Ale que es el estornino pinto que es un ave altísimamente invasora ya está en un punto incontrolable no hay manera de capturar las aves ni tampoco hay gente que se va a poner con un rifle a tirarle tiros a los pobres pájaros porque no tienen ningún sentido pero lo que se puede hacer cuando vemos algún nido de carpintero algún nido de chinchero son los pájaros a los cuales estas aves le roban el nido es protegerlos protegerlos espantarlos de alguna forma si tenemos un nido cercano pero no se puede hacer más que eso que identificar un espacio una población y buscar protegerlos por ejemplo ahora están en este momento sucediendo las campañas del tordo amarillo que el tordo amarillo también un ave emblema de los pastizales que está en peligro crítico de extinción principalmente a causa de la depredación del humano obviamente todavía hay humanos que tienen pajaritos en esa caula y también a causa de la expansión del estornino pinto casualmente y del tordo renegrido que si bien es una especie nativa autóctona el tordo renegrido se fue expandiendo de tal manera por el territorio y de manera descontrolada porque los controladores biológicos que tuvieron siempre lo fueron perdiendo y como el tordo renegrido es parásito venido o sea el tordo renegrido va y pone mata los huevos del pajarito que puso sus huevos y le pone sus huevos y la torda se va no cría a sus crías la cría el pobre chingolo o el pobre tordo amarillo el otro bicho que le haga de padre adoptivo lo que hacen con la campaña de protección del tordo amarillo es se internan en el monte durante toda la temporada de nidificación que son tres meses hasta que los pichones son adultos y protegen a capa y espada a los nidos de los tordos entonces tenés guardianes de nidos que están con la carpa todos los días al lado del nido o sea a determinada distancia en donde los marcan con un alambre para que no los ataquen los depredadores terrestres donde están absolutamente todos los días dedicándole la vida a la protección de esa especie o sea como verán es algo esto de la protección de las especies nativas contra las exóticas invasoras es algo que se puede llevar a cabo solamente si hay recurso y la realidad es que está tan desbordada la situación ambiental que se están encargando las pocas personas que pueden hacerlo solamente de las especies que están en lista roja de extinción como el macato viano el aguaraguazú el aguarité tordo amarillo pero las especies que no están en lista roja quizás están en lista amarilla que en un par de años van a estar en lista roja lamentablemente nos estamos resignando a su desaparición y esto me duele decirlo pero hay que también comprender que estamos somos contemporáneos de la sexta extinción masiva de especies o sea desde que comenzó la revolución industrial ya se perdieron el 60% de los vertebrados conocidos hasta el día de hoy 60% de los vertebrados es un montón de especies que se han perdido todos los días se extinguen especies la realidad es que las acciones que podamos llevar adelante para fomentar los corredores biológicos para aumentar la biodiversidad va a ser el factor determinante para el futuro cercano para el futuro de los hijos de los nietos de toda la gente presente en este actual contemporáneo porque las invasiones biológicas de determinadas especies son prácticamente infrenables y se están llevando puesta a todo otro montón de especies entonces quizás una recomendación para lo que se viene que seguramente no sea tan lindo es deshumanizar a los individuos es jodido ¿no? tendemos a humanizar a todo lo que tenga ojos, patas y boca y no humanizamos quizás a lo que tiene raíces y hojas lo vemos como parte de la cadena alimenticia la podemos comer sin problema y la realidad es que el estado de sentir el estado de conciencia de un ser vegetal no lo conocemos porque somos simplemente otro reino el reino animal y sentimos empatía con los animales que tenemos como pares pero poder comprender quizás la realidad desde una concepción biológica más ecosistémica pensando en el beneficio del todo y no de un individuo particular o no de una especie comprender de que quizás especies que fueron introducidas por nuestra mano nos corresponde a nuestra mano quizás hacernos cargo porque hoy el estornino pinto es simplemente un pajarito bochinchero que mata a chincheros casualmente pobres que hacen niditos en los huecos y a los carpinteros pero en un par de años cuando las nubes de estorninos pintos sean de cientos de miles y la cosecha de trigo se vea afectada y falte el pan en la mesa de las personas ahí la balanza va a estar inclinada hacia el otro lado y quien sabe que acciones se puedan llegar a tomar en ese entonces pero perder quizás el punto de humanizar a cada animal que nos crucemos y poder entender la situación como una especie al igual que como piensan las abejas como piensan las hormigas piensan en la colonia piensan en el todo y no en el individuo bueno quizás empezar un proceso de concepción de colonia de concepción de panal como deberíamos tener del ambiente quizás nos lleva a poder diagramar o abordar nuevas soluciones que esto no quita de que quizás pasado mañana se inventa un dardo castrador de animales que con simplemente aplicárselo a la distancia al bicho queda castrado estaría genial y así podemos castrar a todos los castores del sur y evitamos la extinción de bosques milenarios de lenga que se están llevando puestos a miles de especies también es esto ¿no? pensar ¿qué vale más? ¿una especie porque es carismática? ¿o vale todo más el resto del ecosistema que por ahí alberga miles de especies? ¿qué vamos a primar la vida de un individuo que con su desarrollo está afectando a otros miles por el solo hecho de que tiene un desarrollo más vigoroso de que es un depredador más formidable como el caso del visón que mata por matar como los perros cuando se asilvestran el perro del gato por ejemplo no hay que ir muy lejos para ver un animal exótico invasor que asesina fauna nativa los gatitos y perritos de nuestras casas que tantos son el principal factor de pérdida de biodiversidad en las áreas urbanas porque simplemente cazan y matan a todo lo que tengan alrededor y generalmente no se lo comen entonces poder deshumanizar inclusive a nuestras mascotas no digo que vayamos a asesinar a nuestras mascotas para nada yo también tengo perros y los amo obviamente pero sí controlar el acceso a las áreas verdes de nuestros animales controlarle un poco lo que sería la libertad de caza a nuestros gatos también es fundamental que el michi se quede dentro de la casa o salga del patio y si vemos un pichoncito en el piso no dejamos que el michi vaya y lo mate porque es su instinto al gatito lo guardamos adentro de la casa y el pajarito pasado mañana va a salir volando pero bueno es un tema largo iría iría a debate larguísimo quizás podemos hacer un encuentro completamente dedicado al tema de la fauna y sí es como dice Juli es un criterio antropocentrista completamente cada ser vela por su vida y sus intereses más allá de la manada así debería ser pero bueno casualmente somos las personas las que modificamos el ambiente y nos corresponde a nosotros encontrar estrategias para la conservación de los ambientes o llevarnos puesto todo como estamos haciendo al día de hoy nuestra especie que no está dejando absolutamente ningún tipo de ser vivo sobre la faz de la tierra más allá de lo que querramos anhelamos o digamos o sea una cosa es lo que querramos o lo que sintamos y otra cosa es la realidad de lo que está sucediendo que lamentablemente no va en concordancia perdón que me extendí tanto en tratar de explicar esto pero bueno el resumen es que no hay una respuesta válida no hay una solución efectiva se están abordando en todo el mundo diversos tipos de criterios para tratar de solucionar estos problemas pero mi visión personal esto es una visión personal y subjetiva es que realmente no tiene solución y vamos a ser contemporáneos de la extinción de muchísimas más especies también por causa de la omisión de los actos cuando todavía podían haber llevado haber sido llevados a cabo muchas gracias por tu respuesta y bueno y por todo este encuentro gracias yo quería agradecer por el encuentro por la palabra de todos la verdad salió todo muy lindo y por el intercambio también yo colaboro con diferentes espacios verdes acá en la matanza y bueno si hay alguien por ahí queriendo activar algo queriendo buscar ahí alguna alguna solución activar algo en el barrio me pongo a disposición la matanza es grande pero bueno encontremos la forma de proteger los espacios verdes que quedan acá hola ¿qué tal? mi nombre es Micaela y justo recién estaba escribiendo algo en el chat y no vi quién dijo lo de la matanza porque yo también soy de la matanza y también ah hola Lucas bueno yo también soy de la matanza y estoy buscando como crear más active poder proteger un poco algunos espacios que están ahí bancando biodiversidad sin quererlo sino porque no se están usando en este momento con varios terrenos y también bueno con las vías que las vías del Roca funcionan de alguna manera como un corredor y como un poco de aire libre para las personas que que viven ahí así que bueno si estás en el grupo después te busco para ya tener tu contacto ahí nos ponemos en contacto de una dale genial estaba diciendo en el en el chat que a veces es difícil cuando uno se da cuenta de las proporciones que tiene todo el desastre ambiental que desafortunadamente nos tocó este momento histórico muchas veces se cae en el bueno ya está todo perdido y hay que vivir lo último que podamos vivir como esta generación porque en 100 años ya no va a haber más vida y saber que ese es el peor pronóstico y que así como el humano puede modificar su ambiente de manera radical también lo puede proteger y modificar para bien siempre y cuando eso sea un norte o un fin común de la sociedad o de nosotros como especie y que cambiemos bastantes paradigmas y lleguemos a vivir de una manera más más saludable para nosotros como especie y para nosotros como una gente más en el ecosistema en el que vivimos y en toda la la biosfera ¿no? que ahora suena como algo enorme pero a veces empieza en las cosas más pequeñas como decían volver a conocer la naturaleza compartirlo con el otro volver a tejer redes y creer eso en el poder que tiene la acción colectiva y escuchar mucho a la naturaleza y cómo funciona para poder ser nosotros sus aliados creo que eso es bastante clave sí yo creo que lo que decís Micaela y lo que dicen todos es como básico muchas veces habrán escuchado la frase de qué planeta le vamos a dejar a las generaciones futuras yo pienso en qué personas le vamos a dejar al planeta porque si somos solidarios con una visión colectiva entendiendo el medio ambiente como el lugar donde habitamos todos y cuanto más saludable sea mejor vamos a vivir en lugar de dejar personas egoístas individualistas que solo piensen en su propio bienestar que construyan sobre humedales que no piensen en en las reservas naturales que se van a terminar muriendo si es que no las cuidamos siempre me preocupa totalmente qué tipo de persona vamos a dejar en el planeta más que porque el planeta va a ser producto de eso del tipo de persona que dejemos que habitemos sí y desgraciadamente ya un montón de cosas sí son productos de el tipo de personas que fueron teniendo el poder y los recursos que los fueron habitando y una cultura que hizo eso pero también nada eso como es cierto que uno tiene que pensar en qué personas está haciendo uno con el mundo y dejándole al mundo para poder afrontar mejor las cosas inevitables de lo malo que hay en el mundo y que parece como un juego de palabras esto de que qué mundo van a recibir hijos, nietos es como algo lejano algo que no me involucra algo que no tiene que ver conmigo ahora si yo pienso en qué persona soy qué le estoy dejando a la sociedad qué le estoy aportando eso está directamente relacionado con cada uno de nosotros lo otro yo lo siento como lejano como algo que no está en mí poder modificar sí, claro qué lejano y Gracias. Gracias. Bueno, gente, si alguien más quiere preguntar, compartir, algún sentipensar, es el momento, y si no, nos vemos el miércoles y después el sábado en la isla, y quienes quieran maratón de fauna, el domingo en Dique Rollero. Maratón de fauna, mire qué maratón, sábado, isla, domingo, Dique Rollero, salís recibido de ambientalista y pajarólogo. Bueno, entonces vamos cerrando, gente. Les agradecemos a todos y a todas la presencia, el respeto al intercambio, de estos intercambios se construye el saber, está buenísimo que hayamos tocado todos estos temas, que se nos generen preguntas, se nos generen dudas, y la realidad es esa, nadie tiene la verdad de la milanesa, sino que la tenemos que ir buscando entre todes, y es modificable la realidad. Como bien decía Micaela, pese a que sepamos la contemporaneidad en la que estamos viviendo, y la realidad modificada en la que estamos, todavía estamos a tiempo, por eso es que estamos acá dedicándole nuestra vida, y nuestro tiempo, y nuestra cabeza, a poder sembrar conciencia, a poder multiplicar estas acciones, y estamos desde Isla Verde convencidos y convencidas, de que el camino es colectivo, que justicia social es justicia ambiental, y viceversa, y que para lograr esta justicia social y ambiental, tenemos que trabajar en red, tenemos que trabajar organizadamente, y las soluciones las vamos a ir encontrando, caminando para adelante, pero nunca para atrás, gente. Así que bueno, muchísimas gracias, gracias, y nos vemos el miércoles, o el sábado, o el domingo, o los tres días. Dale. Gracias a todos. Gracias chicos, nos vemos. Gracias, nos vemos. Muchas gracias por todo, nos vemos.